Oración a la tranquilidad a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Santísima Trinidad, les ofrezco esta gloria para que la reciban con amor y me ayuden por Jesucristo nuestro Señor. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Mi Dios y Padre Celestial, en medio de las tareas de la vida, la ocupación, el apuro y la lista de pendientes que nunca acaban, es fácil perderme de Ti. Oh Dios, dame Tu quietud y tranquilidad, ahora para que yo pueda oír Tu voz. Calma las tormentas de mi vida para que yo pueda ver Tu reino aun cuando se arrastra en las grietas y hendiduras de mi vida. En esta quietud y tranquilidad busco entender dónde estás trabajando. Oh Divina Trinidad, espero y observo hasta que llegue el amanecer de Tu reino sobre mí y mi familia. En el nombre de Jesús. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Gracias por ver el video hasta el final. Aquí te dejamos unos videos para que elijas. Que Dios te bendiga siempre.